Me milonguea en el pecho tu risa, como un amarillo rosal de cascabeles Como una fuga atropellada de hadas, como una castañuela de jazmín y marihuana Esparciendo sin permiso su polen de luciérnaga, bendiciendo al tiempo a la ansia y la lejanía Es como sorprender una cascada bajo la luna Todo brillo y remanso, toda espuma irreverente Es un aire acometido por campanas de seda Antorcha invicta de la noche de los años En que asequia de luceros frutales Cuajo tu garganta su miel de bengala En que atardecer de candomba y jir... ¡Gracias! ¡Gracias!